¡Suscríbete al canal! Caso Emily, con sobrada razón la sociedad dominicana se siente defraudada de las autoridades, se siente defraudada por lo que ha ocurrido. Todo el mundo se fijó 20 años para Marlin, 30 años para Marlin. Sin embargo, cuando la justicia se despacha, con 5 años de prisión para Marlin, la sociedad completamente comenzó a sentirse mal, comenzó a criticar, figuras públicas comenzaron a subir videos que se hicieron virales en las redes sociales, San Francisco de Macorís comenzaron los disturbios, que terminó con una persona herida, se no vi el lugar donde nació, donde se crió Emily, comenzaron también a protestar. Pero debemos decir con claridad, que si hoy tenemos esa decisión, es culpa del código que tenemos, y culpa de las autoridades, culpa de un código que es tan viejo, tan obsoleto, que siempre ha sido un traje a la medida de los delincuentes. Los delincuentes conocen el código, saben que eso a ellos no les perjudica en nada, por el contrario, lo beneficia. Y tenemos un ministerio público pobre. Ocurre y viene a ser que la mayoría de los fiscales que están en el ministerio público, son colocados allí porque son políticos, porque son amigos del Procurador General de la República, porque hicieron campaña política a favor de un senador, a favor de un diputado, o porque tienen un padrino o una madrina en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿A qué conlleva esto? A que cada vez que hay que demostrar con hechos lo ocurrido en un caso, los fiscales solamente se vuelven bla, 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 y cuando llega el juicio final, no pueden demostrarle a los jueces prueba suficiente para que puedan someter y sentenciar a un imputado. Entonces, si hoy tenemos a esta señora que no se merece solamente 20 años, se merece 30, porque a nadie le cabe la menor duda que ella es la cabeza principal quien orquestó todo esto que ocurrió con la muerte de Emily. Pero lamentablemente, repetimos de nuevo, un ministerio público que no sirve para nada, que no está preparada, estas son las consecuencias y que tenemos en cada uno de estos casos. Por eso es que usted ve a diario, escucha cómo los delincuentes son liberados, porque el ministerio público no investiga y nunca puede probar lo que se le imputa a estos delincuentes. Continuamos con las informaciones en las de hoy con José de Isla. En esta ciudad de Santiago, la policía acaba de apresar a un supuesto delincuente quien se dedicaba a atracar a diferentes choferes de diferentes rutas. Hablamos con este supuesto delincuente y él dice lo siguiente. Veamos. Pues la mamá, tú ya dices que tú eres un muchacho bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Yo soy un muchacho bueno, un muchacho de familia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Óyeme, yo tengo la niña a mí interna, con DEN, en el hospital de niños. Un sobrino mío que se ya le dice en el Cabral Ibai. Yo no tengo trabajo. Yo soy una persona de familia. Mi mamá a veces sufre de trastornos mentales. Mi papá hace dos meses que se murió. Yo tengo una receta de cuatro mil pesos que tengo que buscarla. Tú sabes, yo no tengo trabajo, viejo. Y me retiré a este muchacho de la CJ ahí. Y yo no le quité un peso. Yo no le di un golpe. Yo nada. No le hice nada. Porque él inmediatamente, yo le dije que era un atraco. Él cogió y se tiró del carro. Y ahí mismo iba a venir pasando una patrulla de la policía. Le dije un ladrón. Y cuando yo me quise mandar, me agarraron. Ahí mismo. Tú no hieras a la gente. Tú no matas a la gente. No, 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 no. Yo soy una persona de familia. Una persona más sencilla. O sea, que tú robaste, fue para... Tu justificación del robo, fue para ayudar a tu familia. ¿Esa es tu justificación? Claro que sí, mija. Pues yo tengo la niña a mí interna, que me está muriendo. Mi papá se murió. Un sobrino mío que se me está muriendo. Tú sabes. ¿Qué le dirías a este chofer y ahora mismo? Yo le diría a esos choferes que me disculpen y que me perdonen, porque en realidad yo no le hago daño a nadie. Yo no he hecho daño a nadie, nunca a nadie, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre completo? Francisco Paulino. Sí. Muy bien, gracias a vosotros. También hablamos con uno de los choferes atracados y este chofer narra cronológicamente cómo lo atracó y cómo lo dejó desnudo, como Dios lo mandó al mundo. Veamos. Hermano, explícame qué fue lo que pasó. Él se me montó, me abordó ahí frente al hospital, María Cabralibán. Yo iba escuchando, como un pasajero, ya yo venía vacío. Se me montó y me encañonó con una pistola. Y me dijo que si hubiera los cristales, que era un atraco. ¿Qué te llevó? O sea, ahí me quitó la cartera y botó la cartera, pero cuando él vio a la policía que pudimos ejecutarlo, ahí se mandó por el parque Long Jiménez corriendo. Ahí te puso, ¿qué tipo de arma me dice que te puso? Una pistola tipo chagón. ¿Qué te decía él? Que lo llevara a tamborín, que allá iban a hablar. ¿Es cierto que tú viste a la policía, iba pasando? Sí, la policía iba pasando y ahí... ¿Qué hiciste cuando tú viste a la policía pasar? Yo pude apagar el vehículo y tirarme y disparar a la policía. ¿Qué le dijiste a la policía? Que me llevaba atracado. ¿Es verdad que... en qué andaba él? No, él andaba a pie. ¿A pie? ¿Primera vez que te atracan? Sí, primera vez. ¿En nombre tuyo? Pedro Peña Terribe. También hablamos con otro chofer que anoche en la avenida 27 de febrero, mientras andaba conchando en la ruta CJ 27, fue atracado por este individuo y dice lo siguiente. Veamos. Hermano, explícame qué fue lo que te pasó con este individuo. No, yo iba saliendo de mi casa y ahí me para como un pasajero y yo lo monté prácticamente a cinco metros, me dice que esto es un atraco, me pone una pistola en el cuello y me dice que dé la vuelta rápido, que suba los vidrios y que ponga el seguro de carro y yo que le dé para estar morir rápido. Yo le dije que no me hiciera nada, que yo soy un agente de trabajo, de familia, que todo lo que yo tuviera que yo se lo daba, nada más que no me hiciera daño. Entonces cuando llegamos allá, hasta morir, una calle sola para allá, agarró y me quitó la ropa, me dejó un pantaloncillo, el teléfono me lo quitó, unos menudos que yo tenía en el carro y 150 pesos nada más porque yo acababa de salir de la casa y no había trabajado. Entonces ahí me reempujó y me dejó en el carro y me dijo que me fuera para no tirarme, que no me devolviera y que no pusiera ninguna querella para no dispararme. ¿Cómo sabe que es él? Sí, porque yo lo veía, es flaquito, que andaba con una gorra, andaba con una gorra y andaba todo peludo. Yo lo identifique de una vez. Dime. Entonces, de una vez, ahí la policía fue conmigo y a los vecinos del lado le preguntamos y ellos saben que era el Cori, un llamado Cori que es de Seve Madera por ahí, que está acabando para allá. Y me atracó, eso fue el lunes, en la tarde, y ya ayer, el martes, atracó también otro compañero mío de trabajo, que también trabaja en la CJ. ¿Qué esperan ustedes ahora? No, que se haga justicia y que todas las pertenencias que él me robó, que aparezca, que diga dónde fue, que la llevó, que la vendió. Eso es lo que yo pido. También nosotros hablamos con la madre de este supuesto delincuente y ella dice que ya está cansada y le pide a las autoridades que hagan algo con su hijo. Veamos. Eso, diga eso. Ay, a quien. Ay, no, nunca yo le vi nada, ni fue a mi casa nunca, porque yo le dije, yo no permito que me cargan nada mal a vida. Yo en mi casa lo que estoy pasando, hambre, porque mi esposo hace tres meses hoy que murió. No, no, no me presenta en la cara. No se preocupe, no se preocupe. Pues si usted lo que quiere es que ya no lo dejen descansar. Yo me siento mal, mis hijos, yo lo quiero a ustedes como si fuera, porque yo tengo a mis hijos, pero yo me siento mal. Entonces, mi dueñito, usted lo que quiere es que entiendan que ustedes como familia no tienen nada que ver en eso, porque él dice que él roba para su hija y usted dice que... No, 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 ella la hija de él ni la ve, esa niña inteligente y ni la ve. Esa niña ni me la llevan al montorio de mi esposo porque ella no quiere saber de él. Son mentiras de él. Pero ahí, ella estará como loca. Pero en mi casa, yo como una libra de arroz y los vecinos me la dan porque soy yo. Y sabe, pero yo lo eché de mi casa hace mucho. ¿Por qué? Porque yo le dije a él, te voy a llevar a un centro para que te limpie o tú vas a esperar que te mate la policía. Le digo, yo me voy, mami, por donde tú me vas a mandar. Le mandé a decir. Porque me dijeron a dónde era que ella andaba y no quiso ir. ¿A él lo han apresado ya varias veces? Sí. ¿Por lo menos? No, pero no fue tanta cosa. ¿Qué usted quiere como madre que haga la policía? No, yo quiero que le den su castigo justicia para él, pero que no me lo maltrate. Eso él no sabe. Eso quizá hacía lo que hacía. Lo trataba quizá con haitianos o algo así porque los haitianos se logran. Pero ¿y quién sabe de haitianos? Imagínese. Dice que ya la tiene cansada. No, que ya me tiene cansada. Ya. Yo le traje eso porque me daba pena. Y me dieron los chiles de pasaje y hoy ni tengo con que ir. ¿Y de dónde es usted, doñita? Yo creo que déjala hasta la cartera. ¿Y de dónde es usted? De San Vito, de Seba de Madera. ¿Y él es de allá también? O sea, que él viene de allá para acá. Pero Paquito lo ha agarrado. ¿Y cuántos años tiene él? Ya él cumple como los 30, ya. ¿Desde qué tiempo está en eso? No, eso hace como dos meses para acá. Porque cuando mi esposo murió estaba bien. No salía parte. ¿Y él quizá usa visa? Sí, claro, usa visa. ¿Cómo? Es lo que hace para su visa. Vamos a una breve pausa comercial. No cambia de canal, manténgase ahí. Porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Vista. No cambia de canal, 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 no cambia de canal. ¡Gracias!